Qué trabajito me cuesta el empezar Y eso que ya me he hecho este maquillaje y ya he estado hablando Pero ahora se me va a poner bien Pero qué trabajito, oye Hola, cómo estáis Que me cuesta mucho trabajo Hola, cómo estáis ¿Estáis bien? Pues yo me alegro Yo también bien Aquí tirando Qué vamos a hacerle Qué Miradme Hemos hecho este maquillaje Natural Como la vida misma La vida misma Ay, qué introducción más mal, la verdad Pues mira, os voy a explicar Ya sí, ya me enrollo Este vídeo lo he pensado porque Me pusisteis una de ustedes, perdona Que no me acuerdo quién era Porque es que ya son tantísimos comentarios Que es que me cuesta la vida Recordar tantos nombres Pero muy contentas Como la del anuncio Pero te quiero Que me dijo que cómo me ponía yo Es que no me acuerdo si era Cómo me ponía yo los polvos Balmy Estos de aquí Los que ya no vais a encontrar en Mercadona Que ahora vengo yo a enseñarlos Puesto Pero vamos que yo creo que sirve Para otros polvos que hayan parecido de otras marcas Es que no me acuerdo si me dijo Cómo me lo aplicaba O con qué brocha me lo aplicaba Pero yo me he acordado Y digo, pues mira Voy a hacer un vídeo Que el otro que hice de maquillaje Fue los ojos nada más Vamos a hacer un vídeo entero Pero un vídeo Con un maquillaje Que te lo puedas poner Para cualquier ocasión Y vamos a utilizarlo Balmy Y voy a explicar cómo yo Cómo yo lo utilizo Valga la redundancia Bueno, pues Nada Pues aquí me he puesto yo Hace mi vídeo Y ahora voy a poner La introducción Que es más corta Que es la presentación Y vais a ver Cómo he hecho Este maquillaje Sencillo A más no podés ¿Vale? Venga, vamos a verlo Venga, vamos a empezar Que esto no se haga demasiado largo Me voy a poner Ser un Este primer De Deli Plus Es que no sé si lo vaya a ver Ahí Este rosita Los goteros De Deli Plus Algunos No vean Esto lo bueno que tiene Es que se seca Se seca corriendo Bueno Bueno Como hemos dicho antes Voy a hacer un maquillaje Muy, muy, muy natural No va a ser como El otro azul Aunque el otro azul Quede muy chulo No me digáis que no Va a ser muy natural Y voy a utilizar Aunque Y ya empezamos Con el aunque Ya no Existe Pero vamos Que puede ser Que lo traigan otra vez El Balmiz De Mercadona Yo lo tengo En el número 2 Porque una Una amiga De aquí Del canal Me estuvo preguntando Que con qué brocha Me lo ponía Y eso Total Que digo Mira En vez de maquillaje Voy a utilizar esto Para quien lo tenga Si lo quiero utilizar Como yo Y si no Como le venga mejor Pero primero Vamos por lo primero Bien Que te pones a cascar Y no veas Voy a utilizar Este de aquí Esto es Para las ojeras Es un Es un corrector de ojeras Es de Catriz Ahí si lo veis bien Y se llama Camuflaje Cren Y yo lo tengo Yo lo tengo Hace muchísimo tiempo A ver si me entra La gafa Si lo pongo Al derecho Lo mejor El 020 Tengo yo Voy a ponérmelo En toda la oscuridad Y en las manchitas Y en los párpados Y o sea En toda la cara Me lo pongo Con el dedo Para calentarlo Me he ido Muy para arriba En el otro lado Aunque tengo dos Hoy estamos mal Agaigua Llevamos toda la Semana Santa Que si llueve Que si no llueve Y hoy tardía Que esta mañana Temprano Han estado Chispeando Nosotros Aquí decimos Chispeando Yo no sé Como ustedes Lo diréis Me voy a echar Un poquito Aquí en los párpados Que sabéis Que también Lo tengo Muy oscuro Voy a sacarlo Voy a sacarlo Un poco Y en las manchitas Estas Que no Se van Ahora me ha salido Esta Voy a poner Un poquito Así Por todo El cachetito Y mirad Mirad Que cosa Más graciosa Es que soy Graciosa Yo Pato Mirad La veis Los dos puntitos La mancha Que me ha salido Ahí Bueno Ya la tenía Hace tiempo En esta parte Ahí Es que todo Esto se baja Y en esta parte También Quien no necesite Tanto correcto Como yo Pues normal Que no se ponga Tanto Pero yo Es que sabéis Que como no me ponga Un correcto O un precorrecto En condiciones Parece que estoy Que estoy mala Con esta ojera Que mi madre me ha dado Bueno Pues mirad Como cubre Este Tengo que mirar Si sigue estando Porque si sigue estando A la venta Este es de la cajita Me lo voy a volver A comprar Vamos Voy a coger Voy a poner Paquetas aquí Voy a coger pañuelitos Para Para limpiarme Y ahora Como lo que vamos a poner Es polvo Me voy a dar Un poquito En la ojera Con No lo he sacado Así está aquí Con este De ver Que esto es Muy clarito Para mí Pero veréis Yo lo que hago Este es el número A ver que lo vea Donde están las gafas Stop That Cirque Con Sacar Ah Este no Lo puse En el vídeo Anterior Pero no le No pude poner Número Porque mirad Como está La etiqueta Me parece Que lo busqué Por internet Y os puse El número Pero ahora El más clarito Que tiene Creo O el más claro O el siguiente No No me hagáis Mucho caso Y es este De aquí Y esto Como estaba diciendo Como es Muy claro Para mí Pues yo lo que hago Es ponerme Un puntito ahí Y dos puntitos ahí Y dos puntitos ahí Esto por supuesto No es para corregir Esto es Para subir Un poquito La claridad Y que el ojo Se vea Un poquito Más alto Y ya está Y este Si Lo voy a hacer Con brocha Con esta De Real Technique Para meterlo Bien Aquí En la Cuenca Esta Que tenemos Aquí Y en esta Parte Sacarlo Un poco Un poco O mucho Como queráis ¿Ven? En lo demás Voy a darle Con la brocha A toquecito Para que se quede ahí He puesto Aquí una luz Está más torcida Que yo la luz Ponte derecha Ahí Voy a darle Toquecito Al correcto Que me he puesto Antes Para que no No se meta Por la Arruguita Y ya Estaría Listo Bueno Vamos a dejarlo No lo voy a hacer Ya ahora mismo Vamos a dejarla Ahí un poquito Y ahora Si Vamos con Los Balmy O cualquier Otro Polvos Que tengáis Más o menos Así Este El que yo tengo Lo he dicho Que era el número A que está aquí En la tapadera El cero El cero El que yo tengo Pero bueno Para aquí Pues por si lo traen Otra vez Porque Dele Mucho de eso De quitar Cosa Voy a coger Las toallitas Porque veréis Lo que yo hago Bueno Ya lo he hecho Pero con una brocha Así Que muy bien Podría ser una brocha De maquillaje Pero esta es más chiquita Esta es de He hecho Me parece que Sí He hecho Lo cojo Y en un Voy a coger Nuevo Empiezo me limpio Las manos Vamos Para que lo veáis Yo he cogido Y ahora En una servilletita Quito un poco Y ahora voy poniéndomelo Empiezo Empiezo Normalmente Empiezo por la frente Ya eso Ustedes Veréis Voy a poner El pañuelito Ahí Voy a coger La cajita ¿Veis? Hago así Y en el papel Voy limpiando Y me lo voy poniendo Como si fuera Una base de maquillaje Más o menos ¿Verdad? Y así Ya Empiezo Por todo el rostro Hoy no me voy a poner Nada en crema Porque como quería Ponerme esto Que también te puedes poner Colorete Y bronceado Debajo ¿Eh? Pero digo Bueno Pues Aquí Veréis Por qué Empecé yo a hacer esto Porque yo me lo echaba Con una brocha gordita Y me lo echaba así Pero se me quedaban Las marcas Y se me veían mucho Y entonces Empecé a hacerlo así ¿Veis? No quito Lo que he corregido Más o menos Y se me queda muy bien Por lo menos Por lo menos A mí me gusta Como se me queda Si ustedes queréis probarlo ¿Ves? Cojo de la brocha Descargo en el papelito Y es que no se me mueve El correcto Bajo un poco Ahora Este lado también Hay que hacerlo Voy a bajar un poquito Para no tener corte En el cuello A poquito a poco En el vídeo De Del maquillaje En azul Lo que vi Es que Se notaba Muy poquísimo El bronceado Y el colorete Yo aquí lo veía bien Pero después Al editarlo Me di cuenta Que Que se veía Muy poco Bueno Y yo podía estar Tres horas Dándome Y dándome Y dándome Pero yo creo que ya Con lo que me he dado Está bien Y sigo Se acabó Ya no le voy a dar más Habéis visto Yo aquí en el espejo Me lo veo Me lo veo bien Vamos a seguir Con las cejas Y para las cejas Vamos a utilizar Ah ¿Os acordáis? Que se me perdió Y me compré Este de Catriz Porque no lo he encontrado Por ningún lado Pues yo tengo Una bolsa Aquí debajo Del tocadón Que son muy monedas Son del Dunestone Es que la estoy viendo ahí Pues ahí me la encontré El otro día Cuando la quité Para Para limpiar Y eso Me la encontré Con esta cajita Es con la que A mí me gusta Hacerme las cejas Es de L'Oreal Voy a utilizar Voy a utilizar Este que es de S Que tiene aquí Un cepillito Y me voy a hacer Lo que es Rellenarme las cejas Nada más Ni forma Ni nada Solo rellenarla Bueno Forma La que tiene La ceja Mía La mano Voy a peinarla Y listo No me voy a echar Más nada ¿Qué voy a hacer Con los ojos? Pues lo voy a decir El Balmy Esta que es Muy chiquita Que es de difumina Muy chiquita Vamos a cogerlo Vamos a descargar En el papelito Si queréis Sacarlo un poco Si no Lo hacéis redondito Y me echo Una cuenca Este que como No lo he sellado Un pa' allá Y un pa' acá Que lo podéis poner En todos los ojos Si queréis En todo el ojo Es que Mi andaluz Tiene que salir Por algún lado No esperéis Que yo hable Perfectamente Perfectamente Si hablo A mi manera Bueno Pues ya está Es que yo le tengo Que dar 40 veces Pero Ustedes no tenéis Por qué Y ahora Vamos a seguir Con el rostro He sacado De vivo Este bronceado Que tengo aquí Habréis visto La caja Bien Si Pues sacado Este bronceador Y me voy A broncear Con una brochita Medianita De esta Así Lo cojo Descargo Y me voy A dar Solamente Un poquito Para no tener La cara Tan plana Yo también Me doy por aquí Porque ya sabéis Que a mis años No me gusta Llevarlo Para arriba Igual que el colorete Muchas veces Lo llevo Para arriba Es que ¿Sabéis lo que pasa? Yo ahora mismo Aquí Me estoy viendo Bien Pero cuando yo Edito el vídeo Esto desaparece Muchísimo Así que Me voy a poner Un poquito más Cosa que Ustedes No tenéis que hacer Porque Después la calle Se va A notar Que no vean Pero es que Es verdad Que se come Muchísimo El color Bueno Pues ya está El bronceador Listo Que también Lo mismo Que he hecho En los ojos Lo podéis hacer Con el bronceador Si no Utilizáis Esos polvos Cogeis El bronceador Y tacatá Y un poquito Para afuera ¿Veis? Este se nota Más que los Que los polvos Pues ya está Un tacatá Y ya Los ojos Se ven De otra manera ¿Verdad? Mirad Voy a utilizar Ahora De Body Collection Sí Body Collection Estos Coloretes Que tengo aquí Que este Es el número No Número no tiene Se llama Rose Rose Y estos de aquí Ya sabéis Que esta marca A ver dónde lo pongo Que no me El aro No me moleste Es que mirad Está por un lado El aro Y por otro La luz Que tengo aquí Espero que lo Veáis Medio bien Aunque esté El aro En medio Bueno Ahora Con este colorete Cuando consiga Abrirlo Este de aquí Y con la misma Brocha Que he puesto Los polvos La voy a limpiar Un poquillo En la cajilla Cojo el colorete Cojo el colorete Descargo un poco Y voy poniéndolo No hace falta que descargue Porque he descargado Y no se me nota nada Yo voy a poner Más cantidad Ahora tú verás Ahora parezco una pepona Ustedes ya Vais controlando La cantidad Que Que queráis Y a mí me gusta mucho Ahora para esta época Hace así Me parece que queda muy natural Porque la verdad es que Esta zona La que más se quema Que hay que tener mucho cuidado Mucho, mucho, mucho Mucho cuidado Con el sol Protección 50 Siempre para la cara Y en la playa Os la vais poniendo Cada 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 cierto tiempo He cogido este Iluminador De Catriz El número 010 Es este de aquí La del abanico Cojo un poco Quito el exceso Voy a poner Un poquito Me voy a poner Muy poquito ¿A quién quieres tú engañas? Diciendo siempre Que te vas a poner Muy poquito De todo Mira Mira Ahí un poquito Y aquí arriba No aquí Aquí arriba No hemos hecho Nariz ni nada Esto está haciendo Una cosa Muy sencilla Pero espérate Que yo Un poquito Así que después Digo que voy a hacer Las cosas sencillas Y me lío Me lío Me lío Mira Con el colorete Que hemos puesto El de Body Collection Collection Y un Una brochita De estas De difuminar Unos toquecitos En el párpado En el párpado móvil Y es que ya estáis listas Bueno Todavía no queda ¿Qué os parece? Bueno No voy a hacer Delineado arriba Por supuesto Ni Ni nada Arriba Ya está Pero abajo He cogido Este Lápiz de ojo Que lo compré En En Mercadona Y no lo había enseñado Y digo Pues mira Si puedo Quitarle Está muy bien Yo veo Perfecto Que esté tan sellado Porque así Se sabe Que nadie Lo ha Lo ha tocado Eso lo veo Perfecto Pero Que trabajito Cuesta quitarlo Bueno Por dos horas después Este es el azul Trae el número Perfilador Lápiz Waterpux 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 O como se diga El 104 Ese de ahí Y me lo voy a poner Ay Un momentito Que voy a coger Los polvos Matificantes Y me voy a dar Con una bolita Que tengo Esta de aquí Los cojo Retiro un poquito Y me voy a dar Aquí en la ojera Bueno ya sabes Quien dice en la ojera Dice media cara Donde yo tengo Más grasa Aunque me he echado Los polvos Pero ya es costumbre Y ahora sí Vamos con el lápiz Perdonadme Si miro para abajo Pero Tengo que mirarme Pues no 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 me veo Y me lo voy a poner Arras de pestañas En el centro Ahí ya me lo he puesto Con una brochita Fina Que ustedes Los podéis poner En todo Con el lápiz Pero no me gusta así O ponérmelo en el final Y después traérmelo Yo me lo voy a traer Para un lado Y un poquito Para el otro ¿Me estáis viendo? Que como estáis Tan calladas No decir nada Se acabó Lo que se daba Lo mismo Estoy más pálida Que nada Es que no Uy Me voy a cargar esto Esto lo voy a dejar Hasta última hora Para después Para salir de dicho He cogido La máscara De pestañas De Mercadona Pero la marrón Estoy mirando Para allá Estáis ahí La marrón Para las pestañas Y hoy A pesar de todo Es que lo he sacado Y lo he visto Y he dicho Pues yo me voy a hacer esto Es que nunca me lo hago Pero no con ustedes Si no Nunca Ya está La máscara de pestañas De Mercadona La marrón Que esta mía Está allá No sé si tendré otra Mira, mira Si tengo otra Porque esta Nada más Que al cogerla He notado yo Que esto estaba más seco Que los jovenitos Pero tengo aquí Otra La que Voy a descartar Porque ya está Terminada Y esta de aquí El gupillón Es así De silicona Muy chiquito Y vamos a ponerla Ya esto Como queráis Una capa Dos capas Con una capa Queda así No sé si estáis viendo Yo voy a esperar Una mititilla Una mititilla Si, yo espero Una mititilla Me voy a poner La otra De mientras Voy a buscar La vía Que tengo Uno Que quiero probar Bueno Pues vamos a ponernos La otra Nada Esperadona Coge la vía Y ya está No sé si estáis viendo Si os pasa como a mí me ha pasado, dejadlo, dejadlo que seque y ahora lo vamos a quitar. Bueno, con mi narimancha vamos a probar este labial que es nuevo, es de Techni, se llama Cachemid, leo yo, no sé si será eso, mate en el número pedazo. Ustedes no lo vayan a creer, pero yo llevo dos horas, oh, la pestaña, yo llevo dos horas, yo llevo dos horas dándole vuelta a esto, mate lipcrem, y yo no le veo ni un número, 5 mililitros, ni un nombre, bueno, pues nada, no tengo ni idea. Os voy a hacer aquí, para que veáis el tono, porque en mi labio puede cambiar, pero es que no lo veo. Lo mismo en el plástico lo tenía, pero el plástico lo tire yo, lo tenía ahí guardado, pero sin plástico. Vamos a prenderlo. Bien, viene ya está salido. Lleva buen día hoy. Voy a ver si me quito La manchita ¿Qué os parece el color? Yo parezco que estoy muerta ¿Muerta moría? Es que yo Me encanta ver a la gente Con estos labiales Pero con estos colores Pero que queréis que os diga Bueno, si queréis pasar desapercibida Están perfectos Pero a mí me gusta otra cosa Así que me vaya a esperar Que voy a coger una toallita Lo voy a utilizar No os digo que no Pero yo es que tengo Estoy poniendo la toallita Pero es que estoy abriendo el paquete Yo es que ahí Veo un color Y después mi labio ¿Veis? Yo no lo de ustedes Pero yo en mi labio No lo veo Me echo un poquito más a ver Se ha secado ya Está seco, seco, seco ¿Qué hacemos? Está seco Y me tenía que haber echado Antes de ponerme el labial Me tenía que haber echado Un aceitito o algo Porque estoy viendo Que se me están agrieteando Enteros los labios Un momentillo Me he quitado lo que he podido Y vamos a poner aquí A mí esta Esta no me duda He cogido este Que ya me lo habréis visto En otros lados Este es el de Mercadona Que es que me encanta El fluido mate En el color Vamos a ver si este sí trae 0,2 Porque a mí ese no me ha gustado ¿Qué a ustedes os gusta? Pues muy bien Pues lo ponéis Yo creía que el otro Este Que es bonito Que el color es precioso Y además Era Pero yo Me tenía que haber puesto Antes un poquito de aceite Porque seca rapidísimo Y Y se me agrietea Los labios Pero creo que es culpa mía Este de De Mercadona El Vamos Es seda poniéndotelo No está todavía seco Voy a probar esto El lápiz que nos hemos puesto Pero si le doy con la toallita Lo quitaré todo Bueno Menos más que el labial Lo quité De los labios Lo quité antes Pero vamos Al final me he puesto Este de De Mercadona Que no es un labial Llamativo Como a mí me gusta Un fucsia Un de estos Es un labial Muy ponible Y que con este maquillaje Creo que queda Muy monísimo Muy mono Muy mono ¿Verdad? Pues venga que ya Llevo Casi una hora A lo tonto A lo tonto Voy a Arreglarme el pelo Y ahora vuelvo Y ahora vuelvo con ustedes Esperarse ahí Que yo no tardo Ustedes veréis Que esto es Chin, 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 chin ¿Veis como yo estoy aquí? Le doy un meneo al micrófono Que no vean Me he peinado Y me he puesto Estos aritos Mira Que me lo compré El otro día En el primaz Valían 5,50 Sí 5,50 Y me costó 3 euros Mira cuántos trae Y me he puesto Unos medianitos Voy a poner Esto aquí ¿Qué os ha parecido El maquillaje? Sencillo Sencillo Sin mucho Meneo Como yo digo Y Muy mona Va una Maquillaje de diario ¿Verdad? Yo me lo digo todo Maquillaje Muy ponible Muy de diario Muy mono Está muy mona una Bueno pues Me había despedido Ustedes Ya llevo Dos vídeos De maquillaje Porque ya Hacía tiempo Que no se hacía Aquí vídeos De maquillaje Y otra cosa Voy a decir Que se me había olvidado Hemos llegado Por fin Por fin Hemos llegado A los 2000 Anoche Anoche Creo que lo miré Y era 2000 Y una metitilla Como yo digo Estoy muy contenta Muy contenta Muy contenta Muy contenta Ustedes diréis Digo 2000 Ni que llevara Dos millones Pues para mí Es como si lo llevara Mi trabajo Mi trabajo me ha costado De llegar A los 2000 Y el vuestro El mío Por hacer los vídeos Y el vuestro Por estar ahí conmigo Así que os doy Muchísimas gracias Esta vez Sí Esta vez me despido A los grandes Dando Muchísimas 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 Gracias A todos A los que me comentáis A los que no me comentáis Me pongo a pesar A los que estáis suscritos A los que no estáis suscritos ¿Queréis que os dé la gracia también? Pues sí Pues también Pero que os cuesta suscribiros No os cuesta nada Y a nosotras Y a nosotros Los que hacemos vídeos Pues nos ayudáis mucho A vuestro dedito arriba Compartidlo Lo guardáis Para verlo otro día Muchas cosas Y muchas cosas Que podemos aprender juntos También Y sobre todo Entreteneros Y entretenerme yo ¿Eh? Que yo me entretengo también Un día voy a hacer un vídeo Nada más que hablando A ver si os gusta Porque para hablar Me quedo sola ¿A que sí? Pues eso Que estoy muy contenta De haber llegado a los 2.000 Que Que no Que no pasa nada Vamos a ver Que no me van a danar Ni me van a regalar nada Ni nada de nada Pero bueno Es un número Que estaba esperando Porque es que He tardado más De llegar a los 2.000 Que de llegar a los 1.900 Pero en fin Espero que Que mis vídeos Sean más visibles Que YouTube se dé cuenta Hola De que estoy aquí Y bueno Y seamos más En esta familia Yotubera Que sí Que no se dice Yotubera Pero yo lo digo así A mí me gusta Es que me encanta Esa palabra Yotuber Yo no soy Yotuber Yo soy Yotubera Yotubera Tal como los cuento Y ya me voy Me voy No por nada Porque yo estaría aquí Cascando con ustedes Otra hora más Pero es que creo que Mi marido Quiere almorzar hoy Sí Y ya va siendo hora Sí Os dejo Muchísimas gracias Ya os lo vuelvo a decir Y nos vemos en el próximo vídeo Muchos besos Chao